Esto fue el que fue el que se llama Voya Verona Ferranda Composiciones del extremo norte La furia con Lucina Y este es el favor del extremo extremo Voy a agarrar Tengo ganas de viciar Con todos mis camaras Y una morro pa' vallar Y una morro pa' vallar A pesar de zapatear Atención gente de rancho los reales A gritar en ruedas Para que la mente se lanza la pista Junta de rancho los reales A visitar en el ruedero A ver si hay un hombre 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 Al estilo patocino, quiero bailar el guapano Abrazaba a mi mujerita y mi cerebro es en la mano Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo 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 Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Y el son de las miligotas, y que se oiga el tamborazo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.